Pues que hueita la gente, que hueita la gente, como va la cosa señores, como va la cosa Aquí estamos tomando nuestro break, nuestro descansito sabroso Como va la cosa No se si vieron hace poco una entrevista que le hicieron a Ismael Cala en la que dijo que Que había llorado en la tumba de Había llorado en la tumba de Déjame ver que le digo al de carajo ese, en la piedra churrosa esa que hay en Santiago Donde está enterrado la ceniza del Del barbu de carajo ese Y dice Ismael Cala que formó su talla y su lloradera Saludos Eliezer, mi brother, ¿cómo está? Oye, dicen que Ismael Cala formó una lloradera ahí que aquello fue el carajo Yo no sé si es producto de su Orientación sexual, yo no sé que lo que es Yo yo lo que sé, él mismo lo dijo Y a mí me han llegado comentarios de eso porque Lo que no sabe Ismael Cala, que yo sí sé Es que Ismael Cala de Santiago de Cuba, yo soy de Palma Soriano Palma Soriano, a Santiago de Cuba lo que hay son 42 kilómetros O sea, una 37, 38 millas Entonces, llegar y decir que ese hombre estaba llorando en la En la tumba del delincuente ese Ya es una falta de respeto, señor Ya es una falta de respeto Decir que tú a Cuba y a ir a llorar a la tumba del delincuente ese Por las razones que sean Entonces yo voy a ir a lo que voy a cagarme A mí hayme arriba de eso Después este señor ha brindado una declaración Y llegó a decir, yo lo vi completo Y ha llegado a decir De que en Cuba Las cosas han cambiado Yo no sé Eso fue en este año ahora, 2017 Que él fue a Cuba ahora Y yo no sé realmente A qué él se refiere que cambie Porque mi mamá acaba de llegar de Cuba Hoy es día 5 de junio del 2017 Y mi mamá acaba de llegar de Cuba El día 2 de junio del 2017 José Batista, mi brother ¿Cómo está la cosa? Mi brother Mi mamá acaba de llegar de Cuba Y la primera pregunta Cuando mi mamá se bajó del avión Después del abrazo De tú sabes Y como está aquello pura le dije Dice mi mamá Mijo, aquello ha cambiado mucho Y yo dije A la mierda, esta se contagió con el otro Me dice Claro que sí, aquello ha cambiado mucho Aquello está peor que nunca Así me dijo En Santiago de Cuba No hay agua Las carreteras no sirven No hay transporte No hay comida No hay vergüenza No hay moral No hay dignidad No hay nada Así me dijo Entonces ¿Cómo Imael Me va a decir a mí En público De que Santiago de Cuba Está rico? Yo no sé A dónde fue Imael Pero lo que yo sí sé Que como él dice ahí Él dice en el video De que Santiago de Cuba Es la cuna de la revolución Y eso puede ser que sea verdad Pero lo que yo sí sé Que en Santiago de Cuba Se acaba la dictadura Y más él no habló De las muchachas que están con el grupo Se separaron o no Pero ya tienen derecho a separarse De las damas de blanco Que están en Palma Soriano Los muchachos que están en Palma Soriano Todos los días Dando la talla ahí Entonces esa es mi pregunta ¿A dónde fue Imael A la escala? A los de Santiago A jinetear por la noche No sé A buscar su marido Yo no sé a dónde fue Pero a Santiago no fue Esa es la idea Que yo le quiero dar a ustedes A Santiago A donde yo nací Ahí él no fue Y si fue Se la pasó todo el tiempo encerrado O fue a yo no sé qué lugar Pero a Santiago Él no fue Y es aquí cuando yo digo Cuando Porque este muchacho es famoso Imael Cala es uno de los periodistas Latinos más Más famosos De este momento Y no aprovecha Esa vamos a decir fama que tiene Para dar a conocer la realidad señores ¿Sí me entiendes? Sí bro Yo soy de apellido de la O De la Era el apellido de mi papá Pero cuando me hice ciudadano Me lo quité Y me quedé con el de mi mamá Mi mamá se llama Daisy la O Y por eso me quedé con el la O Pues mi papá y yo No nos llevamos nada bien Entonces señores Esa es mi Mi pregunta Digo ¿Cómo Imael Cala Va a caer en esta bajeza? Y entonces Como él pretende ser Como prefiere ser Políticamente correcto O Parecer como intelectual Prefieren parecer como Que eres una persona intelectual Como que si tú dices la verdad Cruda y real Eso es ofender a alguien Señores Eso no es ofender a alguien Y yo te lo mando a decir de aquí Májale Si tú quieres tenerme un debate Bro Usted fue a cualquier lugar Menos a Santiago de Cuba El aeropuerto de Santiago de Cuba No sirve La semana pasada En el aeropuerto de Santiago de Cuba Hubo un tiempo que no hubo agua Y usted No habló de eso Usted está callado ahí Usted no habló De las carreteras que no sirven Del transporte que no sirve De la alimentación que no sirve De nada que no sirve Entonces Yo no sé Yo prefiero creerle a mi mamá Y no a Inmael Mi mamá A mí sí me dijo eso Y para él Mi mamá cabella de Cuba No de Cuba De Santiago De allí ¿Sí me entiendes? Entonces a mí no me joda Vete por el mundo Diciendo lo que tú quieras Pero no te echando mentiras Mucho menos de esa manera Inmael Cala Es un mentiroso Eso es lo que es Tengan buen día Abajo la dictadura Que se mueran todos los comunistas Nos vemos señores Hasta luego